Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar lo que es la transmisión de hoy. Una clase un poquito tal vez especial porque vamos a hablar desde los inicios lo que sería el training institucional y demás. Aguantenme que voy a pasar el link de la clase por los diferentes medios. Denme un segundo. Esta clase obviamente va a quedar grabada, pero quiero darle una, digamos, una impronta de un video que va a quedar en YouTube, obviamente. Así que denme un segundo y ya iniciamos. Comparto el enlace en Instagram y vamos a empezar. Bueno, ya compartí. Lo único que les quiero pedir. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Hola, Manuel. Hola, Eduardo. Hola, Manucho. Bueno, sin más, quiero empezar la clase. Vamos a hablar de algo que está bueno. Gracias, Sergio. Bienvenido. Gracias por estar presente. Vamos a hablar, vamos a empezar y voy a empezar de una. ¿Por qué? Porque la idea es que este video quede grabado. Hola, Jairo. ¿Cómo estás? La idea es que este video quede grabado y nada, no frenar a esperar a que se conecte gente, aunque ya hay conectados, obviamente. Si tienen alguna pregunta no duden en dejarla en el chat. Lo que vamos a empezar a ver es lo que es el trading institucional y lo que es el Smart Money Concept y vamos a diferenciarlos y empezar a tratar algunos conceptos que nos van a servir. Primero que todo, lo primordial que yo lo digo siempre, o sea, lo digo siempre con las personas con las que hablo de esto, obviamente, es que, denme un segundo, acá está, sí o sí es necesario que sepamos, bueno, está mal escrito acá, lo que es el análisis técnico. Saludo, Luigi. ¿Cómo estás? ¿Por qué? Porque tenemos que tener una base de lo que es el análisis técnico para entender algunos conceptos o algunas cosas que tienen que ver con estas dos metodologías y algunas cosas que están hermanadas, pero esta es un poco, creo que yo, más avanzada que esta. No digo que es mejor, digo que se pueden aprender algunas, profundizar un poquito más con respecto a los movimientos institucionales y sacar mejores provechos, mejores ratios, agarrar mejores movimientos y demás. Pero eso ya lo vamos a ver, no creo que alcancemos a ver todos en esta clase, pero es entender que necesitamos tener una base en el análisis técnico, necesitamos saber lo que es una línea de tendencia, lo que es un soporte, una resistencia y demás para poder entender algunas cuestiones más. Vamos a ir a lo que es el trading institucional. El trading institucional, como siempre saben y les digo, nosotros no podemos hacer trading institucional real porque para hacerlo se necesita capital que mueva el mercado y nosotros no lo tenemos. Lo que nosotros podemos hacer con este llamado trading institucional es leer algunos movimientos que los institucionales están haciendo para sumarnos a ellos y sacar un beneficio con respecto a eso porque hay huellas que pueden dejarse, que a veces son engañosas, pero a veces si se leen bien podemos aprovecharnos de esto. Y eso tiene que ver con el trading institucional. No está el smart money concept. Lo que hace es tener una visión de lo que está haciendo el mercado en general para poder ver por ahí lo que el institucional está haciendo hoy y sumarnos al inicio de un movimiento. Lo que es simplemente trading institucional o como se lo conoce así, no tiene un panorama tan amplio de lo que el mercado está haciendo. Podés ver por ahí lo que está haciendo la dirección pero en base a lo que está pasando en el momento, movernos. Esto nos va a permitir tomar beneficios buenos, pero al no tener un panorama mayor, por así decir los riesgos, beneficios, las entradas son precisas, pero tal vez no tanto como en el smart money. Así que, entendiendo esto, vamos a saber cuál es la diferencia entre estos dos porque generalmente la diferencia está basada en los ratios, o sea, en qué se ve reflejada la diferencia en los ratios que uno puede sacar. Y también en la precisión, o sea, si bien acá hay precisión en las entradas acá la mayoría de las entradas son muy precisas y en el trading institucional pueden variar un poquito más. ¿Qué otra cosa? Esto te da una visión un poco más amplia, como les dije, de lo que está haciendo el mercado y ustedes van a notar que cuando desarrollen este tipo de operativa van a darse cuenta que cada vez que tengan un stop es muy probable que haya un error en el análisis, que obviamente lo van a notar una vez que ya pasó. Pero van a entender que no tiene que ver con la aleatoriedad del mercado que se enseña en el análisis técnico que te dicen que el mercado es aleatorio. Bueno, la realidad es que no es tan así porque si vos aprendes de alguna manera esta metodología, todo tiene un porqué. Y si te pones a pensar qué es lo que mueve el precio, las órdenes que se representan en dinero. Si el mercado se mueve por el dinero, ¿cómo es? ¿Por qué va a ser aleatorio? ¿Por qué va a ser aleatorio? No tiene sentido. Todo tiene un porqué, todo tiene por qué llegó hasta acá, por qué se giró, por qué hizo esto. Todo tiene un porqué. Nada es casualidad. Entonces vamos a decir, Nico, ¿y entonces qué? Siempre que tenga un stop es un error mío de comprensión del mercado. ¿Significa que si yo no tuviese errores de mercado tendría una efectividad del 100%? No. ¿Por qué? Porque claramente al nosotros no saber lo que el institucional hace en realidad, nosotros vamos a tomar riesgos. Por ejemplo, me voy un poquito más avanzado. Nosotros tenemos impulso, retroceso, impulso. Tenemos rompimiento estructural. Tenemos un retroceso y tenemos este movimiento así. Y acá tenemos un boss, que después lo vamos a ver. Acá tenemos el movimiento original que generó el boss y tenemos el decisional. Bueno, yo no sé cuál de estos dos va a respetar, porque claramente no lo sé. Pero yo puedo tomar el riesgo de entrar en este nivel y salir por stop y después que termine respetando el original. ¿Me explico? Entonces, nunca vamos a saber bien lo que el institucional va a hacer con respecto a esta zona. Si nosotros entendemos que sencillamente si rompe este nivel, se está generando un cambio de carácter para ir al alza. Entonces, simplemente nos quisieron dejar afuera. O sea, no es aleatorio eso. Termina siendo... O sea, si vos tomas 100 operaciones y resulta que en 80 salís positivo por entrar en el origen y en 40, en el decisional, bueno, vos ahí empezás a jugar con esas probabilidades. Pero eso no significa que el mercado sea totalmente aleatorio. Si lo mirás desde una vista de análisis técnico, sí es aleatorio. ¿Por qué? Porque tenés soportes y resistencia y, bueno, a veces respeta y a veces no respeta y a veces hace esto. Me explico. O sea, son factores que van a estar. Pero cuando vos lo ves con esta metodología, no. Bueno, más allá de eso. Hola, Julián. ¿Cómo estás? Más allá de eso, lo que vamos a ver ahora son los conceptos. Y lo vamos a ver medianamente rápido porque sé que todos ya están involucrados en esto. Pero vamos a ver los conceptos que tienen que ver con el training institucional y vamos a ver cuál es la metodología institucional con respecto al Smart Money. Vamos a ver. ¿Qué es un order block? Siempre se encuentra en la última vela contraria un movimiento fuerte. Esto es un order block tradicional. Hay muchos tipos, hay varios tipos de order block diferentes. No siempre se van a encontrar así. Muchas veces se van a encontrar con estos vacíos o imbalances. Que recuerden que se llaman así porque la metodología lo llama así. Sí, queda grabado y sabía. No te preocupes. Igual recién empiezo. Obviamente con las personas que hacen order flow y demás, esto les va a parecer una falta de respeto. Pero bueno, es el nombre que tienen. Sabemos que un order block es la última vela contraria al movimiento fuerte. Y este es el order block tradicional. Recuerden que hay más. No es tan sencillo como esto. Hay veces que no deja vacío el mercado. Hay veces que la mecha llega hasta acá. No tiene vacío. Y el order block funciona igual. El imbalance lo que hace es mostrarnos, como sabemos, el mercado siempre busca estar equilibrado. El imbalance lo que nos muestra es que tenemos un order block que el precio puede venir a activar. Y encima tenemos el imbalance que nos confirma que el precio puede llegar hasta este nivel. No solamente a activar el order block, sino que a equilibrar esa ineficiencia, que también se le llama ineficiencia, que dejó el mercado. Después tenemos periodos de acumulación. Los periodos de acumulación de órdenes. Ustedes habrán escuchado en Wyckoff que está lo que es acumulación, distribución y acumulación. O sea, se acumulan órdenes para ir al alza, se distribuyen para ir a la baja. Bueno, en este concepto solo existe un solo término que es acumulación, que puede darse tanto así como así. Porque lo que se ve acá es acumulación de órdenes. Lo que se está buscando es el posicionamiento de los institucionales para tener la máxima cantidad de órdenes posibles para disparar el precio hacia una dirección. Esto lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en la gráfica. Después tenemos lo que se llaman manipulaciones. ¿Por qué les explico esto? Porque necesitamos tener esta base para después aplicarla en esto que es un poquito más complejo. ¿Qué es una manipulación? Bueno, sencillamente tenemos una acumulación, el precio manipula por encima de estos high, llevándose todos los stops que habían quedado acá, para luego hacer lo que viene después que es una distribución. Este es el término más difícil. Una distribución es cuando el precio está yendo con una dirección muy clara. O sea, por ejemplo, vemos que el precio está haciendo esto, viene acá y acá y acá, y el precio empieza a distribuir, todas las órdenes que se juntaron acá, se empiezan a distribuir en los distintos niveles de precio. Matías, pónese ahí. Dale, dale, Mati, no hay problema. Muchas gracias por tu comentario, amigo. Le mando un abrazo grande y espero que estés durmiendo bien. Bueno, tenemos lo que es esta distribución. Recuerden que son términos de estos conceptos o términos de estas metodologías. No las crucen con otras metodologías porque se van a equivocar, se van a confundir. Entonces, la manipulación tiene que ver con que... Es complicado. Un abrazo, Mati. La manipulación tiene que ver con que el institucional te genera una inducción, por ejemplo, a las compras. Te está mostrando, por así decir, que el precio está ganando fuerza y encima está este nivel. Inclusive, para los mismos que hacen training institucional, saben que esto es un objetivo. Después lo vamos a ver bien. ¿Qué hace el institucional? Te hace entrar en compras. Todos los que hacen análisis técnicos tienen buy stops en este nivel. ¿Qué es un buy stops? Una orden de compra si el precio rebasa este nivel. ¿Qué pasa? Acá aparecen... Cuando pasa eso, empiezan a aparecer todos stop loss. ¿Qué hace el institucional? Pac. Hizo una manipulación. Hizo entrar como caballo a muchos, barrió los stops de los que estaban en cortos y después barrió los stops de los que estaban en largos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque si no, lo explico de vuelta. Las manipulaciones no son simplemente amagues o fintas, como llaman algunos. Tienen un propósito, tienen un porqué. Y claramente tiene que ver con agarrar la máxima liquidez posible del mercado. Nunca les pasó que, por ejemplo, tenían esta resistencia y el precio le dejó una vela en galfing o un patrón de vela envolvente o lo que fuese. Y ustedes entraron en cortos acá y el precio se quedó bollando. Y en un momento, ¡tac! El precio se dispara. Así entrar como caballo es un buen término técnico. Se dispara y se sacó por stop. Pero tal vez vos no sos de los que entran en corto acá y entrabas en este rompimiento. Y resulta que entra y vos pones tu stop loss acá y el precio hace esto. Bueno, eso es una manipulación del mercado que está basada en el análisis técnico. El institucional sabe análisis técnico y sabe, inclusive, los algoritmos que ellos utilizan son los que crean las líneas de tendencia tan perfectas. Vos me decís, ¿cómo puede ser tantas personas comprando en un mismo nivel al punto que se crean líneas de tendencia tan perfectas y se respetan al TIC? ¿Por qué? Porque están creadas por algoritmos. No es que entraron muchos retail en este punto y hicieron que el mercado se mueva. Esto está hecho a propósito, ¿por qué? Porque acá entran todos, entran muchos, inclusive instituciones menores, porque no todos son traders que usan empresas de fondeo. En la bolsa hay muchísima gente, muchísimo capital. Y ellos lo que hacen es generar liquidez, ¿no? Generar posicionamientos de órdenes para ellos poder consumirlas. Tanto sea a la baja como al alza. Porque vos me decís, bueno, acá barrieron todos los stops. Pero hay veces que hace esto y hace esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, todos los que entraron acá fueron barridos acá. Y acá, ¿qué es lo que espera el análisis técnico? Rompimiento, testeo y continuación. Entonces, ¿qué pasa? Todos ponen stop loss acá. Y los institucionales hacen esto. Estas son las famosas manipulaciones que tienen un porqué. No es aleatoriedad simplemente. Por eso es necesario tener una base de análisis técnico para saber dónde no entrar y saber cuál es el objetivo. Cuando una línea de tendencia o un soporte, por ejemplo, tiene muchos toques, no significa que tiene más fuerza. Significa que se están comiendo cada vez más las órdenes que hay en este nivel y hay mayor dirección para el precio con respecto al método institucional. ¿Por qué? Porque esto se convierte en objetivos. ¿Por qué? Porque acá entraron más personas, hay más stop loss, hay más liquidez. Entonces, se convierte en objetivo. Exacto. Exacto. Ellos se generan su propio contexto. Entonces, nosotros entendiendo estos movimientos institucionales, vamos a poder saber dónde entrar y dónde salir buscando probabilidades. Obviamente, nunca vamos a saber porque ellos, inclusive dentro de este mismo train institucional, dentro de esta misma forma de ver el mercado, ellos generan inducciones. Las inducciones tienen que ver con, que después lo vamos a ver, con generar de alguna manera un contexto donde el que opera de esta manera entre, por ejemplo, en ventas y hagan esto. Todos entraron acá porque acá había un order block y resulta que todos entraron en cortos y ellos manipulan y ¡tac! Se generaron, que después lo vamos a ver que es la liquidez o que se le llama en esta metodología. Bueno, vimos lo que es acumulación, manipulación, distribución y lo que es descuento. Acá entra una herramienta que es la herramienta de Fibonacci que no se usa como se utiliza en análisis técnico, sino que se usa para contextualizar. No son puntos de entrada. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos, por ejemplo, estoy yendo rápido y avanzado porque nosotros, bueno, tenemos una hora y obviamente yo no puedo explicar todo esto en una clase, pero puedo explicar los conceptos generales. Bueno, nosotros tenemos una acumulación de órdenes y tenemos una distribución, una, perdón, una manipulación. Sabemos que tenemos como objetivo estos mínimos iguales. Primero los barrió acá, manipuló y ahora es muy probable que venga hasta acá abajo. Pero muchas veces se necesita, ellos ofrecen, los institucionales ofrecen descuentos. Bueno, de 10 Diego, me alegro que sirva. Necesitan ofrecer descuentos ¿por qué? Porque para mover el precio de un punto A a un punto B se necesita una cierta cantidad de capital que tal vez ellos no necesitan o no están dispuestos a poner. Entonces, cuando se genera un movimiento como este, estoy dando un simple ejemplo porque hay muchas formas en las que se puede dar. ¿Qué pasa? Ellos ofrecen un descuento para que más instituciones, tal vez más pequeñas u otros interesados con mucho capital, se metan en este movimiento. Pero no les conviene meterse acá porque claramente acá ya no es un precio conveniente para ellos. Entonces, ¿qué hacen? Un descuento para que, por ejemplo, la institución 1 que fue la que generó este movimiento, haga que se sumen la 2 y la 3. Y con el capital de esto poder distribuir por debajo de estos lows. ¿Qué significa eso? Que acá, en este descuento, se van a meter estas dos instituciones más para meter más capital y cumplir y satisfacer la necesidad de llegar a este nivel. ¿Por qué sirve Fibonacci? Generalmente se toma como referencia el punto más importante del 50%. ¿Por qué? Porque entendemos que por debajo del 50% no vamos a vender, sino que vamos a vender en estos... Hay algunos que les ponen premium y discount. Yo los tomo siempre como descuento, sea a la baja o a la alza, porque al fin y al cabo lo que a mí me interesa es el descuento que se está ofreciendo para que se sumen los interesados. Vamos a ir, por ejemplo, vamos a hacer un dibujito que pueda usar el COS. Tenemos acumulación, manipulación, distribución o primera expansión, descuento y el precio se llevó. Teníamos la acumulación, se llevó los lows. Bueno, vamos a hacerlo más acá. Se hizo esta manipulación. Acá el precio empezó a distribuir, pero genera el descuento y nosotros podemos medir hasta qué nivel... Claro, es un descuento. ¿Hasta qué nivel puede llegar? ¿Qué significa esto? Acá terminó la primera expansión o el primer tramo de la distribución. ¿Por qué? No terminó distribuir, ¿por qué? Porque la distribución nunca se termina hasta que se supera un low. ¿Por qué? Porque los lows son objetivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros sabemos que el precio está descontando y tal vez acá tenemos un order block, ¿no? Entonces, sería muy arriesgado entrar en un order block que esté por debajo del 50% porque no es un descuento llamativo. No es un descuento que llame la atención. Pero, distinto sería si tenemos un order block, por ejemplo, por encima del 85%, entre el 100% y el 85% descuento. Este sería de muy alta probabilidad para que el precio haga esto. Pero, siempre que esté por encima del 50%, perdón, el order block va a tener bastante relevancia para que suceda. Muchas veces va a llegar al 75% justo, a veces al 85%, a veces que va a quedar en el medio, a veces que va a quedar acá y a veces que va a quedar acá. Pero, lo interesante y lo importante para nosotros es que esté por encima del 50%. Si hay un order block acá, puede ser que el precio llegue y caiga. Puede pasar, pero disminuye muchísimo nuestras probabilidades. Así que eso va a depender muchísimo de nosotros, digamos, de cuál es el punto donde a nosotros nos gustaría ingresar y demás. Así que, esto es más o menos lo que tiene que ver con trading institucional. Se buscan movimientos. A esto se le tiene una abreviatura que se llama AMD. ¿Por qué? Porque tenemos acumulación, que es la A, manipulación, que es la M, y distribución. Muchas veces va a pasar que el precio no va a ser un descuento y que va a ser la manipulación y va a distribuir. Entonces, nosotros vamos a tener nuestros puntos de entrada, por ejemplo. Bueno, va a depender, porque en realidad el punto de entrada nunca se recomienda hacerlo en el Fibonacci, sino en el order block que pueda llegar a tener. Entonces, vamos a suponer que teníamos un order block acá, ¿no? Y está por encima del 50%. Bueno, nosotros lo que podemos hacer es poner nuestra entrada en el order block, nuestro stop loss por encima de este high, por si decide ir a un descuento mayor, y nuestro target por debajo de este low, o si hay más lows relevantes, iremos bajando y iremos tomando parciales en cada low que el precio supere. Porque siempre, o sea, hay veces que va a pasar que el mercado va a llegar por debajo de este low y se va a disparar, porque ya cumplió la función de la distribución. Bueno, ¿se entiende lo que quiero decir? Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla, porque este es el momento. Ahora, esta entrada es buena, es un 1 a 3, está perfecto. Así funciona el trading institucional, ahora vamos a ver bien en gráfica. ¿Y qué es lo que podemos ver acá? Un 1 a 3, con un stop de 7,6, a veces va a quedar de 10, a veces de 12, a veces de 5, a veces de 3, va a depender de muchos factores. Vamos a ir a la gráfica, a ver si encontramos, vamos a ir unos lejos para que no se vea el análisis que está basado en otra cosa. Fíjense acá. Ahora, nosotros, acá podríamos decir que tenemos, nunca va a ser perfecto claramente, una acumulación. Esperen que no encuentro para dibujar. Acá tenemos una acumulación, una manipulación y una distribución por debajo del low. Entonces, en este nivel, fíjense, no tuvimos un descuento, entonces hay muchas personas que, o sea, van a tener que desarrollar, muchas personas no, todos tenemos que desarrollar nuestro criterio operativo con respecto a esto. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos la, perdón, tenemos la, no me sale el nombre, la acumulación, la manipulación y vemos que el precio acá nos deja más allá de este order block, que el precio nos deja acá, nos dejó un order block acá. Y sabemos que todavía no, no terminó la distribución, entonces nosotros podemos tomar la determinación, ¿por qué? Porque sabemos cuál es la dirección del precio de tomar esta operativa, por ejemplo. ¿No? Aprovechando estos conceptos de trading institucional. Ustedes me van a preguntar, Nico, pero yo veo que vos en tus operaciones y demás tomás los boss, los chochos. Bueno, eso es Smart Money. Acá estamos hablando del simple trading institucional que no tiene en cuenta tanto la estructura, sino lo que el precio está haciendo en el momento y lo que quiere hacer el institucional de alguna manera. Fíjense en acá, nosotros tenemos en un término un poco mayor, tenemos una acumulación, tenemos una manipulación y tenemos un descuento. Nosotros si hubiésemos tomado de este punto a este punto, podemos ver lo siguiente, que el precio no llegó al 50%, pero el único order block que nosotros teníamos acá era este. Entonces va a riesgo de cada uno ingresar en un nivel como este, pero nosotros podríamos haber puesto nuestra orden acá y nuestro stop por encima de esto y ver si teníamos algún low relevante, que es este de acá. O sea, es bastante viejo, pero es relevante. Y podríamos haber sacado un 1,251. ¿Me explico qué pasó acá? Resulta que el precio distribuyó debajo de este low relevante. Significa que la distribución se cumplió. Está bien, bajó un poco más. Y nuevamente vemos que el precio acumula y empieza a distribuir. Me ofrece un descuento desde el punto de inicio hasta acá, que no llega al 50%, pero el único order block que tenía acá lo terminó respetando. Entonces, como te digo, te estoy dando los primeros ejemplos que se me aparecen. High relevante, lo ponemos por encima y sacamos de vuelta un 1,250. ¿Qué significa esto? Bueno, nada, son conceptos que se pueden ir poniendo en confluencia. Vos me podés tomar y decir, bueno, no, yo no voy a entrar. O sea, si hay una acumulación, de la única manera que entre es que llegue un descuento que esté, en este caso, por debajo del 50% y que haya un order block como, por ejemplo, este de acá. Bueno, resulta que en este momento el precio no llegó a ese order block y listo, no tuviste tu entrada. Son cuestiones que van a pasar. Pero esto tiene que ver con lo que es trading institucional. O sea, acá sí se da. Miren. Tenemos un periodo de acumulación. Si lo vemos en 5 minutos se ve mejor. Se ve mejor. Pero no voy a pasar a 5 minutos porque TradingView me va a mandar de vuelta para adelante y me voy a perder. Tenemos acumulación. No hubo manipulación. No. O por lo menos no se ve acá. ¿Qué pasa? El precio empieza a distribuir y me deja un order block acá. La última vela contraria antes del movimiento fuerte, que es lo que hablábamos. Y fíjense en lo siguiente. El precio desde que inicia el movimiento hasta que termina me genera un descuento de un 85% clavado. O sea, mejor imposible. Yo lo que podría haber hecho, yo nunca pondría la orden en el descuento, sino en el punto preciso donde me gustaría entrar. ¿Qué tengo acá? Tengo un order block. Por ejemplo, yo lo ponía acá. Acá me comí un lindo amague. Seguramente me hubiese agarrado el ataque de locura. Mi stop loss por debajo, por si decide manipular, porque todavía puede hacer una pequeña manipulación e irse. Y tengo este high relevante, lo pongo por encima. Obviamente hay más high relevante, pero nosotros vamos a tratar de agarrar lo que sea más conveniente para nosotros. Y acá tenemos una operación 1.4. De esto trata el trading institucional. Después, los términos, como dijimos, hay términos que se llaman equal highs, que son estos, o a veces son relativamente iguales. ¿Qué significa? Que para el institucional eso es liquidez. Por ende, el precio, o sea, nos da dirección del precio. Tenemos acumulación, expansión, descuento, y tenemos equal highs, y tenemos inclusive acá más highs relevantes, ¿no? Y fíjense en cómo el precio va hacia ellos. Obviamente, nosotros podemos buscar una operación así, pero no se va a dar todos los días y esto puede generar una falsa expectativa en nosotros. Entonces, eso va a depender de cada uno y del backtesting de cada uno. O sea, acá lo estamos viendo con el diario del lunes, pero después hay que aguantarse toda esta operación, ¿no? Entonces, esto así de sencillo es el trading institucional. Fíjense que yo no tuve en cuenta estructura del precio, no tuve en cuenta la dirección principal en temporalidades mayores. Ahora, sí se puede entrar en confluencia con temporalidades mayores, como por ejemplo. A ver si lo encuentro por acá. Acá, por ejemplo. Yo. Acá tengo un order block de 15 minutos, ¿no? Este es un order block de 15 minutos. Vamos a hacerla bien. Así ya con esto termino. Nosotros tenemos el order block acá en 15 minutos, ¿no? Si nosotros pasamos a 5 minutos para confluir un poco con las temporalidades, lo dejamos como está. No lo modificamos porque nosotros decidimos trazar el order block en 15 minutos. No pulimos ni nada. Nos vamos para allá. El precio, ¡tac! Activa el order block. Podemos ver que lo activa. Podríamos haber puesto la orden ahí. Sí, claro. Pero, ¿qué pasa? El stop loss me quedaba de 14 pips más o menos. Y no, por ahí no nos convenía. Bajamos a 5 minutos y vemos que el precio ahora me deja un nuevo order block. Vos me vas a decir, bueno, Nico, pero acá también hay un order block. Bueno, esta es la relevancia de entender que la temporalidad mayor manda. O sea, si bien acá el precio hay un order block y el precio está al cista, nosotros acá nos estamos encontrando con un order block de 15 minutos. Que es un, que bueno, que es un, inclusive un order block que generó un rompimiento estructural importante, rompiendo este mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que darle mayor relevancia al que es más importante, justamente. Entonces, a este no le vamos a dar bolilla. Recuerden que estamos viendo solamente lo que es trading institucional. ¿Qué hacemos entonces? Entonces, listo. Agarramos, colocamos nuestra orden acá, nuestro stop loss por encima de este máximo y nos vamos a ir por debajo de este low. Obviamente, si queremos, miren. ¿Qué tenemos acá? Lows. Iguales o relativamente iguales. Una línea de tendencias, podríamos decir. Entonces, podríamos agarrar y poner nuestro target acá y tal vez tomar parciales. Vamos a darle un poquito de respiro. Vamos a ponerle 7 pips. Y vamos a empezar a ver qué pasa. El precio, fíjense, activó el order block de 5 minutos. Se queda ahí bollando un poco. A ver qué pasa. Listo. Fue creando un poco más de liquidez y el precio empezó a caer. Ya podemos ver. Tenemos TP1, TP2. Y el target tendría que ser acá. A ver qué pasa. Bueno, target. ¿Qué pasó? Se respetó lo que pasó con el order block de 15 minutos. ¿No? Y nada más tuvimos en cuenta order blocks. Ni siquiera tuvimos en cuenta lo que es acumulación, expansión y descuento. Nada más. Se puede confluir con temporalidades más altas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si mi entrada es en 5 minutos, yo no puedo irme a una hora y decir. Ah, mira, acá hay un load relevante. Y lo pongo acá. No. No. Ya, porque acá en el medio hay un montón de cosas que no vamos a tener en cuenta. Nosotros lo que tenemos que hacer es que si mi entrada fue en 5 minutos. No, pero el order block es de 15. No, pero mi entrada fue en 5 minutos. O sea, mi target lo voy a decidir en 5 minutos. Así de sencillo tiene que ser. Así que, sin más, esto es una introducción a lo que es el trading institucional. A ver si encuentro dónde tenía todo. Así vamos de vuelta. Acá. Vimos lo que son order blocks, lo que son vacíos e imbalances. Vimos lo que es acumulación, manipulación, distribución y descuentos. Bueno, estos conceptos tienen que ver con lo que vimos recién. Y tienen que ver con lo que es el trading institucional. Y vieron que se pueden buscar ratios 1.3, 1.4, 1.2,5. Se puede dar un 1.6. Lo que hace el smart money es tomar estos conceptos y pulirlos y sumarlos a los movimientos estructurales. Tomando en cuenta los rompimientos estructurales. Fíjense en que lo que vimos hoy no tenía mucho más que ver lo que está pasando en este momento. Simplemente lo que estaba pasando acá. Por ejemplo, se podría haber tomado como una acumulación, manipulación. ¿Qué pasó? El precio hizo su movimiento a la baja. Me ofreció un descuento hasta... Esperen que voy a borrar. Me ofreció un descuento y llegó hasta este order block que se generó acá. Entonces yo podría haber entrado acá, mi stop por acá arriba. Y mi target por debajo de este low. ¿Por qué? Tenemos order block, que es última de la contraria antes de un movimiento fuerte. Tenemos manipulación, tenemos descuento y el precio. Si bien distribuyó fuerte, hizo un descuento y después distribuyó por debajo de este low. A esto se le llama trato hecho cuando es tan así, tan perfectito. Y el precio se fue a la alza. Cumplió con lo que tenía que hacer. Y no tuvimos en cuenta nada más que lo que estaba pasando acá. Entonces, en este caso, con el diario del lunes, obviamente, es muy fácil decir que la operación hubiese salido buenísima. Pero, fíjense que el stop fue de 10 pips. Disculpen, me tomo un mate. Ah, está del lado. De 10 pips. ¿Y qué tal te digo si con ciertas cosas podríamos hacer que la entrada hubiese tenido este stop loss? Y vos me vas a decir, ah, no, sí, Nico, lo que pasa es que, bueno, lo pusiste por encima del order block y fue suerte. No. Cuando nosotros estudiamos Smart Money Concept, que es muy amplio, mucho más amplio que todo lo que vimos recién. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer una entrada como esta y estamos hablando de un ratio 1.10 en una operación. O sea, vos imaginate que con una operación pasarías una prueba de fondeo. Obviamente, no vas a tener siempre targets. Pero, lo que te permite el Smart Money es tener entradas mucho más precisas o igual de precisas que el trading institucional, pero con stops mucho más reducidos. Entonces, esto de los ratios 1.10, 1.6, 1.7, no tiene que ver con que vas a agarrar una entrada acá, hasta acá y así. Y te vas a comer todo el mercado, no, lo que tiene que ver es que por ahí no agarrás movimientos muy grandes, pero los agarrás desde el inicio y entendés cuestiones como que, hola, Cesta Trigger, ¿cómo estás? Entendés cuestiones como que, en Smart Money Concept, no en lo que es trading institucional, vas a entender que si el precio rompe este nivel, tu stop loss no sirve acá arriba. ¿Por qué? Porque al estar rompiéndose este nivel, lo que está pasando es un rompimiento estructural que te dice que el precio se va a ir al alza. Entonces, te permite tener stops tan reducidos, justamente porque con esta metodología se entienden estas cosas que es en vano tenerlo acá, o acá, o acá, o acá el stop loss, porque si supera esta mecha, ya no tiene sentido la entrada. Entonces, al tener stops tan reducidos de 3 pips, 4 pips, a veces pueden llegar a 7, 8 pips, vos teniendo un movimiento, por ejemplo, de 10 pips, estás sacando un 1.3, ¿no? Si tenés un movimiento de 15 pips, estás sacando un 1.4, un 1.5, porque tenés solamente un stop de 3 pips. Entonces, eso es fundamental para toda esta metodología. ¿En qué se basa esta metodología? Bueno, absorbe los conceptos del trading institucional, pero empieza a sumar algunas cosas como las estructuras. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos estructuras bajistas, ¿no? Y tenemos estructuras alcistas. Bueno, ¿qué te enseñan en el trading, en el análisis técnico? Bueno, que vos tenés un rompimiento, ¿no? Bueno, entonces el precio dejó este nivel de referencia, entonces el precio tiene que venir acá, respetarlo e irse a la baja. Y muchas veces pasa que entras en cortos, tal vez tenés una reacción en este nivel, porque volvemos a lo que decimos hoy, los institucionales te generan algo que se llaman inducciones. Entonces, te generan una reacción en este nivel, todos entran en cortos y el precio hace esto y cae. ¿No? ¿Les ha pasado? Yo imagino que sí, a mí me pasó muchísimas veces. Entonces, acá es donde entran las estructuras, no son como nosotros pensamos que son, o como nos enseñan que son. Porque, como te digo, si entraste en un ratio 1-1 acá, tal vez sacabas un provecho, seguramente. Pero si buscabas, por ejemplo, que el precio venga a ser un nuevo mínimo, te comiste el stop loss y se fue. Y a veces va a pasar que va a llegar y se va a cumplir, porque si no nadie operaría análisis técnico, ¿no? Pero el Smart Money te enseña que cada movimiento tiene un por qué y un para qué, sumado a los conceptos que hablamos anteriormente. Vamos a ver si acá podemos verlo. Nosotros acá sabemos que esta es una fractalidad, ¿no? Son fractales, ¿no? Nosotros podemos estar en un fractal, por ejemplo, de 5 minutos. Sabemos que dentro, en una gráfica de 1 minuto, pasan otras cuestiones. Pero si vamos a una sola temporalidad, nosotros tenemos dos cosas. Primero, tenemos algo que se llama origen del movimiento. O sea, en este nivel se inyectó la suficiente cantidad de órdenes necesarias para que el precio rompa la estructura y se genera un nuevo mínimo. Entonces, cuando pasa esto, nosotros, ¿qué tenemos acá? Un rompimiento estructural. ¿Qué se le llama? Se le conoce como voz. Yo le pongo voz up o down simplemente por si va arriba o abajo por una cuestión de comodidad en el gráfico. Así que no significa nada raro. Bueno, volviendo. Voz significa break of structure. Perdón si mi inglés no es muy bueno. ¿Qué significa esto? Rompimiento estructural. Algunos le llaman BMS, que significa break, maker, no sé qué, structure, no sé si yo, algo así. Y si no, rompimiento estructural. Simplemente. ¿Qué significa esto? Que, como les decía recién, acá se inyectó la suficiente cantidad de órdenes para que se generara el movimiento que rompiera la estructura. Y se generara este nuevo mínimo. ¿Qué significa? Que en este nivel, este nivel se convierte en un nivel de oferta muy fuerte, porque acá se inyectó, es donde puede, generalmente, no quiero saltearme pasos, digamos, pero esto se va a llamar POI. ¿Por qué? Seguramente en este nivel haya un order block con un imbalance que encima generó el rompimiento de la estructura. Eso significa que este order block que podemos llegar a encontrar acá es mucho más valioso que un order block que podamos encontrar acá, que uno que podamos encontrar acá. Y esto resume muchísimo dónde es que yo voy a ingresar, ¿no? Porque lo que hablábamos al principio, o lo que muchas veces me preguntan, ¿cuál es el order block indicado? ¿Cuál es el más relevante? Bueno, es el que tiene un... ¿cómo se llama? El que tiene, perdón, es la última vela contraria antes de un movimiento fuerte, ¿no? Y que deje un vacío, ¿no? Eso es lo que decimos siempre. Bueno, en este camino pueden haber un montón de order blocks con vacíos, pero el más relevante es el origen del movimiento, que se le llama POI. Pero, como sabemos, el mercado no es tan perfecto y muchas veces hace esto. Sabemos que no es perfecto, entonces el mercado inicia su movimiento, hace esto y hace esto. ¿No? Muchas veces pasa esto. Bueno, entonces aparece un nuevo nivel que se convierte en un POI relevante, que se llama decisional. O sea, nosotros acá tenemos origen. Y después tenemos algo que se llama decisional. ¿Por qué? Porque si bien el origen del movimiento se generó acá, acá se inyectó nuevamente una cantidad de órdenes que terminó haciendo que el precio se decida a romper, ¿no? Entonces, este nivel es relevante al igual que este. Entonces, acá es lo que pasa generalmente con el análisis técnico. ¿Por qué? Porque el análisis técnico me enseña que el último punto relevante es este mínimo. Entonces, muchos quieren venir y quieren entrar acá, en cortos, ¿no? Y hacen esto. Así y así. ¿Y el precio qué hace? Entonces agarran y ¿qué es lo que te dicen en el análisis técnico? Que es un fake out. Que es una trampa. No, no fue una trampa. No fue una trampa. Eso por lo menos no. O sea, una manipulación, sí te creo, que en Smart Money, más que manipulación, se llama sacada de liquidez. Que, bueno, no lo vamos a llegar a ver hoy porque quedan nueve minutos. Pero nosotros vemos acá esto y nosotros decimos, no, es un fake out. Caí en la trampa de los institucionales. Y en realidad no. El precio vino hasta el decisional. ¿No? ¿Por qué? Porque vino a capitalizar esta zona. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Vamos a agrandar. Vamos a hacer más explícitos todavía. Esperen que borro un poquito. Resulta que el precio venía bajando. Perdonen la disprolijidad, pero bueno, es lo que hay, muchachos. Venía bajando. Así, ¿no? Vamos a poner un poquito más flaca esta vela. Y después resulta que hace esto. Nos volvemos verdes ahora. El precio hizo esto. Y después, sacate. 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 ¿No? ¿Qué me dejó el precio acá? ¿Me dejó un order block? Me dejó un order block. Y no solamente eso. Me dejó... Vamos a poner acá. A ver qué color tengo la... Vamos a poner el color negro. Esperenme que dibujar me lleva mucho tiempo. ¿Qué es lo que me dejó el precio acá? Ahí. Me dejó un vacío. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un punto de interés. ¿Por qué? Porque tenemos... Primero, que es el decisional. O sea, desde este punto, se terminó de decidir por romper la estructura. Que sería romper este mínimo de acá. ¿No? O sea, vamos a suponer que... Vamos a suponer que esto es ahí. ¿No? Vamos... Y vemos que el precio vino haciendo todo esto. O... Sí. Vino haciendo todo esto y me rompe acá. Me rompe la estructura. Me rompió este último mínimo. Me hizo un boss. Me dejó... O sea, el decisional con un order block. Con un vacío. Y encima de todo, si uso la herramienta de descuento... El precio llegó a un 75% de descuento. ¿Pueden ver toda la confluencia de cosas? ¿Pueden ver? Y en el análisis técnico te enseñan que esto es un fake out. No, no es un fake out. La entrada era acá. Con este pequeño stop loss. Tal vez buscando una entrada a que haga un nuevo mínimo. Obviamente el precio no va a hacer esto de manera perfecta. Pero de alguna manera puede llegar a hacerlo con una caída estrepitosa o no. Bueno, entonces, se entiende lo que es el Smart Money. El Smart Money toma los conceptos de lo que es el trading institucional. Pero le añade lo que es la estructura y los puntos de interés más relevantes. ¿No? O sea, no cualquier order block es un order block literal. Y no todos tienen la misma relevancia. O sea, viéndolo con el Smart Money podemos ver un poquito más. Vamos de vuelta. A nosotros nos enseñan que esto funciona así. Y de alguna manera funciona así. Pero la realidad es que el Smart Money lo que te enseña es lo siguiente. Si nosotros tenemos un rompimiento estructural. Lo que significa es que el precio tiene que ir a capitalizar uno de los niveles que dejó con ineficiencias o con un order block. ¿Qué es capitalizar? Bueno, el vacío que quedó después del order block es un nivel que quedó sin equilibrio. Entonces el precio va a ir a capitalizar esa zona para equilibrarlo. Puede ser en el origen del movimiento o en el decisional. Que a veces puede ser justo acá el decisional. A veces puede ser acá o a veces acá mismo. No siempre se da igual. Pero sí lo que sabemos es que después de cada rompimiento estructural nosotros tenemos que esperar. Si tenemos obviamente una estructura bajista tenemos que esperar el nivel de precio al que va a llegar el precio para capitalizar y hacer una continuación. Y nosotros poder entrar en el inicio de un movimiento. Obviamente lo que puede pasar muchas veces es que por ejemplo si el decisional está acá entremos y el precio no saque y vaya al movimiento original. Y hay veces que nos va a pasar. Bueno, tenemos un stop loss de un 1% de la cuenta. Pero después resulta que entramos acá y sacamos un 5% de la cuenta. En este caso un 8%. Bueno, terminamos en ganancias. Hay veces que va a pasar que vamos a salir en stop loss en ambos. Y después resulta que el precio llegó un poquito más y es porque no tuvimos algo en cuenta generalmente. Otras veces va a pasar que el precio simplemente va a generar un cambio estructural como este. Y a esto se le llama... Esto es un boss solamente que lo que genera ahora es que el precio cambie la estructura. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué significa? A esto se le llama... Se le pone como nombre choch. ¿Por qué? Porque choch significa cambio de carácter. ¿Qué es un cambio de carácter? Un cambio de estructura. O sea, algunos le ponen boss igual porque el boss es rompimiento estructural, ¿no? Y esto también es un rompimiento estructural. Entonces, al principio tal vez para guiarte un poco le vas a poner choch para darte cuenta. Pero la realidad es que si nosotros tenemos un precio, ¿no? Que me hizo un boss y el precio llega acá y rompe, ¿no? Lo que sabemos es que no sé hasta qué punto va a subir, pero sé que en algún momento va a venir a buscar liquidez para generar un nuevo rompimiento estructural. ¿Por qué? Porque nosotros siempre que tenemos una estructura bajista, siempre tenemos lower lows y lower highs. Si nosotros tenemos un cambio estructural, vamos a empezar a tener lower highs y higher highs. O sea, altos más altos. Entonces, ¿por qué siempre todos entramos en rompimientos acá? Cuando sabemos que el precio en algún momento tiene que venir a capitalizar. Con el Smart Money vas a aprender hasta qué punto puedes llegar. Obviamente, al principio no te va a salir, te vas a confundir. Pero en la medida que lo vas desarrollando, vas a ir entendiéndolo y te va a ser muy útil. Ya son las 10 y 58 en mi país, serían las 9 y 58 en New York. Ya estaríamos terminando la clase. Pero creo que hicimos una buena introducción a lo que es el trading institucional y lo que es el Smart Money. Y vos me vas a decir, bueno Nico, mira, estuvo muy bueno esto último que me explicaste, pero me confundiste. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué? Yo acá pongo mi entrada, porque este es el origen, mi stop loss y mi target por debajo acá. Pero acá me sacó por stop loss y vos me dijiste que era en el origen o en el decisional. Entonces, ¿en qué quedamos al final? Bueno, primero y principal, hay dos formas de entrar en esta metodología, que es con órdenes, voy a poner las iniciales, programadas o con confirmación. Y esto es algo un poquito más, serían más, ahora te digo cuáles son las Kilson. Serían un poquito más, ¿cómo te puedo explicar? Las confirmaciones se hacen en vivo, operando en vivo, no dejando órdenes programadas. Y se tienen en cuenta algunos factores como las distintas temporalidades. En las distintas temporalidades, que nosotros vamos a ir puliendo para entender bien si la entrada tiene probabilidad o no. Pero bueno, eso ya es algo muy largo, yo no lo puedo explicar ni en 10 minutos. Hay muchas cosas que tener en cuenta, pero acá es donde hago el anuncio que les dije que iba a hacer, que no es ninguna locura y tal vez a algunos ni les interesa. Pero es que hoy mismo empecé a grabar las primeras clases del curso de Smart Money. Este curso que voy a alargar va a venir en un paquete con él, o sea, no va a ser el intermedio, el avanzado, no, no. Es un solo curso en el que está el curso de análisis técnico mío, que es el que yo antes tenía, que después no lo promocioné más ni nada, porque no es mi interés vender cursos. Pero ¿qué pasa? Estoy teniendo una demanda muy grande de personas que me escriben, que me piden que les explique y eso me lleva muchísimo tiempo. Y el tiempo vale dinero. Y yo la verdad es que no puedo estar dedicando todo el tiempo a explicar a las personas por privado y demás. Entonces lo que decidí hacer es sumar a este curso lo que sería institucional, que es lo que hablamos medianamente recién, y lo que es Smart Money Concept. Entonces, esto va a ser un solo curso. ¿Por qué? Porque la persona que empieza desde cero tiene que hacer este curso, lo tiene que mirar. No puede querer aprender institucional y Smart Money sin saber lo que es el análisis técnico, sin saber lo que es un soporte, una resistencia, sin saber lo que es estructura de mercado y demás. Entonces, pero la persona que ya tiene una base en análisis técnico, directamente se mira esto. Esto va a tener un único precio, va a tener un único precio que se paga por única vez y son 120 dólares. Este va a ser el precio por única vez. Va a tener ingreso a un canal de Telegram VIP, entre comillas VIP. ¿Por qué? Porque van a estar las personas que tengan el curso, donde va a haber, de mi parte, análisis o explicaciones de entradas y la gente se va a retroalimentar entre sí. Esa es la idea principal de esa pequeña comunidad. En el curso de análisis técnico tenés todo lo que es análisis técnico y tenés gestión de capital que te va a servir para esto. Esto, gestión de capital, gestión de riesgo que es generalizado, pero asimismo yo voy a ir largando videos para las personas del curso donde van a ir aprendiendo distintas gestiones de capital y cómo gestionar el riesgo, un poco también de mentalidad, porque para aguantar esto se necesita ir desarrollando una mentalidad que no es fácil de llevarla y no es que conmigo la van a tener, solamente van a tener mis consejos. Bueno, poniendo punto final a lo del curso, este curso no te asegura la rentabilidad para nada, ningún curso lo hace. Si alguien te dice que con ese curso vas a salir rentable, es mentira. Con este curso vas a aprender a leer el mercado, a aplicar una metodología. Obviamente te voy a enseñar cuáles son los disparadores para entrar en esta metodología, pero esta metodología no es una estrategia mecánica en la que vos decís, no, se cruzan dos emas, bueno, entren al alza o si se cruzan a la baja, entren a la baja. No, esta metodología te va a enseñar a vos a leer el mercado y entender cuáles son los puntos de ingreso. ¿Dónde vos crees que el precio, bueno, el precio está teniendo una dirección al alza, vos vas a ver dónde ingresar y demás, pero por la misma metodología, no porque yo te enseñe una estrategia. Yo te voy a enseñar, obviamente en el curso, patrones de entrada de Smart Money Concept, que son re sencillos y demás, pero lo que interesa de esto es la metodología. Vuelvo a repetir, ¿por qué hago este curso? Porque me escribe mucha gente y yo no puedo explicar en mensajes o me mandan una imagen chénico, mirá esto, qué sé yo. Y yo la realidad es que no, yo no sé lo que la persona está mirando, lo que entiende y no puedo hacer un Zoom gratis con toda la gente, pero yo tengo una vida. Entonces decidí hacer este curso, 120 dólares por única vez, van a tener acceso a un Drive, donde van a tener todas las clases grabadas y bueno, van a tener contacto conmigo, porque no es lo mismo que una persona me mandó una imagen después de mirar el curso que yo le enseñé y me haga una pregunta, a que me haga una pregunta, che, mirá el order block de acá, más la acá, y yo veo la imagen y digo, no sé lo que me está mostrando, o sea, no tengo ni idea por qué tomó esto como un order block o por qué esto lo tomó como un rompimiento estructural y demás. Repito, para ser conciso, este curso no te garantiza la rentabilidad, porque vos podés tener un backtesting perfecto, ideal, pero después va a depender de lo que vos desarrolles como operador en el mercado, que respetes tus reglas, que diseñes un plan de trading, yo te voy a enseñar y te voy a ayudar a formar un plan de trading, que es mucho más sencillo de lo que uno piensa, el tema es después respetarnos. Entonces, por eso yo hago esta aclaración, con este curso no vas a salir rentable, vas a tener una metodología que vas a saber leer el mercado basado en esta metodología, pero después la rentabilidad va a tener que ver con vos, es la realidad. Por eso yo no les voy a vender humo, no les voy a vender frutas, la rentabilidad va a depender de cada uno de ustedes, que respeten el plan y además, yo puedo conocer mucho de esto, pero si yo ahora agarro y, por ejemplo, vamos a, a ver, para, puedo saber muchísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a suponer que yo tomaba, que se yo, como, a ver, no, vamos a tomar esto como un rompimiento estructural, ¿no? Entonces yo tomaba esto como un order block, ¿no? Entonces yo compraba, ¿no? Les voy a dar un ejemplo bien pavo. Y esperaba este movimiento acá y con este stop acá. Y resulta que, bueno, puse mi 1%, arriesgué mi 1% y, ¡tac! salí en stock. Y dije, no, no puede ser, no, no puede ser, tiene que subir, porque la estructura, porque esto que el otro, entonces empiezo a mover el stop loss y lo muevo, y lo muevo, y lo muevo, y lo muevo, y lo muevo. Y empiezo a reingresar, a reingresar, a reingresar, a reingresar y tengo ya metido como 10 lotes. Y resulta que el precio, ya no tengo más margen, y esto me sacó, me quemó la cuenta. Ah, y después se dio vuelta. Eso no es culpa mía. Eso no es culpa mía, ni de ningún mentor. O sea, esto fue decisión tuya. Y generalmente es esto lo que hace que quemes la cuenta. Porque si vos hubieses aceptado ese 1% y cerrabas la pantalla y te ibas, y al día siguiente sacabas un 1 o 3, quedaba todo perfecto y todo solucionado. Entonces, pero esto no tiene que ver con un curso, esto tiene que ver con que hiciste cualquier cosa. Por eso yo quiero aclararlo, ¿no? Para que, sin nada. Sin más, yo ya empecé a grabar las clases. Yo calculo que, si Dios quiere, en una o dos semanas yo termino, por lo menos con la parte inicial. ¿Por qué? Porque se va a ir desarrollando en etapas, porque es un poco... Son muchos conceptos que se van mezclando. Entonces, yo creo que en una semana, dos semanas, ya tengo terminado, digamos, el curso general. Y después voy a ir agregando contenido, que es lo que hacía con el análisis técnico. O sea, que eso no tiene ningún costo. Una vez que vos pagaste, vos tenés acceso a lo que hay en la carpeta, a lo que yo vaya sumando y demás. Así que, amigos, sin más, bueno, me tomé 8 minutos. 10 para tomar, para explicar esto del curso. El que esté interesado, simplemente me escribe al Telegram. Y nada. Espero que la clase les haya servido. Yo creo que estuvo bastante buena, porque definimos estos términos, ¿no? Y entendimos un poco de qué es, cuál es la diferencia entre el training institucional y Smart Money. Y la decisión que cada uno tiene que tomar con respecto a esto. Porque son cosas parecidas, pero son distintas. Así que, amigos, desde ya, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Vamos a cerrar esta clase. Ya llevamos, no me dice el tiempo, YouTube. Ah, una hora y cuatro minutos. Así que, gente, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la semana que viene, seguramente en alguna transmisión más en vivo que haga. Les mando un abrazo. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!